De YouTube, ¿cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a escuchar a Bonanza, una banda que estamos interiorizándonos bastante. Venimos escuchando varios temas de Bonanza últimamente. Vamos a escuchar el tema que se llama Mi Viejo Amigo. Así que bueno, vamos a ver con qué nos deleita esta banda en esta ocasión. Acá está toda la gente poniéndola a YouTube. Somos casi 200 personas, no, somos 110 en este momento, casi 200 digo. Somos 110 personas en este momento acá en stream. Para no perderte ninguno de mis directos lo que tenés que hacer es suscribirte ahí abajo, apretar, suscribirse y activar las notificaciones todas para que te avise con una notificación YouTube cada vez que yo estoy en vivo y en directo. Y también no te olvides de seguirme en Instagram que aparece abajo de mi carita todo el tiempo cuando estamos viendo un video o estamos haciendo algo que se llama Macay Fede, que te voy a dejar acá cuál es mi perfil para que me sigas. Macay Fede o Buscando Federico Macay me podés encontrar donde subo fotos casi todos los días y estoy en contacto con mis seguidores constantemente. Bueno, sin más preámbulo vamos a escuchar lo que sería Bonanza, mi viejo amigo. Acá hay un video que hice hace cuatro años. No sé si será como un videoclip no oficial. La verdad es que me gustaría que la gente del chat ahí me diga cuál es el que tengo que poner. Pongo el primero, chicos. Los que están ahí en el chat. ¿Cuál pongo? ¿Primero, segundo, tercero? ¿O pongo el primero? La pinta tiene el primero de ser como un video, ¿no? Como un videoclip o algo así, ¿no? ¿Vamos con este? Vamos con este, vamos con este, vamos con este, vamos con este. A ver. El primero, listo, buenísimo. Vamos con el primero. Ahí está. Mi viejo amigo de Bonanza. Algo que nos deleita. El grupo Bonanza siempre tiene buenas letras, así que me imagino que debe ser una letra bastante fuerte. Cuánta falta me haces padre, todo me recuerda a ti. Me hacen falta tus consejos, esa fuerza en tu interior, porque te fuiste mi miedo, porque te fuiste sin ti. Cuánta falta me haces padre, sin ti no es igual a ti. Ay, no, esta canción es, esta canción es muy triste, chicos. Cuando vi que decía mi viejo amigo, no pensé que iba a ser una canción dedicada al padre. Y la verdad que me... Uy, tipo, empezó. El tema es muy profundo. Bonanza sabe muy bien. Creo que la banda Bonanza sabe muy bien siempre cómo tocarte el corazón, ¿no? Con las canciones. Y me llama mucho, mucho, mucho la atención como hace para tocarte el Cora. Porque el video es súper triste. Y, tipo, pensé que iba a ser un tema respecto, supongamos, a un amigo que lo traicionó. O algo así. Y, gracias a Dios, a mí no me falta mi padre, pero yo creo que si a mí me faltara mi padre y escucharía esto, estaría llorando en este momento, tipo. Voy a proceder a darle play y escucharlo casi completo sin intentar pausarlo, porque creo que es un tema muy delicado. Y no lo voy a analizar respecto a musicalmente o producción o armonías y todo. Como yo dije, en un par de videos dije que hay canciones que tienen tanto profesionalismo en el hecho de que te tocan tanto el corazón en cuanto a sentimiento y en cuanto a música. Está tan bien hecho todo que no se puede generar una crítica o una opinión porque la canción ya habla por sí sola y no merece ningún tipo de crítica o por ahí de análisis. Ya que, por ejemplo, esta canción que es tan delicada y es tan fuerte y a mí me está tocando, sabiendo que yo tengo a mi padre vivo, siento que no merece ningún análisis. Por eso, porque es muy, ya por el hecho de que la canción, ya con lo que escuché, es buena. Así que voy a proceder a escucharla completa para nada, para ver cómo sigue. La verdad es que es un disparo al corazón el tema. Soy un parco a la deriva, desde que no estás aquí, mi padre, mi viejo amigo, desde el cielo cuídame, no me dejes solo viejo. Quiero ser igual que tú. Qué difícil es mi viejo, el poder vivir sin ti, los domingos son eternos, desde que no estás aquí, tus consejos en la mesa trato de poder seguir. Y tu guitarra, tu guitarra compañera, solo guardo para mí, interpreto algunas notas, las que me enseñaste, las que me enseñaste, las que me enseñaste, las que me enseñaste tú, papá. Contra el viento y la marea, siempre estabas junto a mí. Si llorabas en silencio, fue por no verme sufrir. ¿Por qué te fuiste mi viejo, por qué te fuiste sin mí? ¿Cuántas tardas me haces, padre, sin ti no es igual aquí? Soy un parco a la deriva, desde que no estás aquí. Mi padre, mi viejo amigo, desde el cielo cuídame, no me dejes solo viejo, quiero ser igual que tú. Ah, tuvo como un sueño que morí a su padre. No tengo más nada que decir. Tristemente hermoso. Creo que si a una persona le falta su padre, se sentirá muy identificado por momentos. Yo tengo un amigo que murió y cuando tiraba un par de frases como medio como que me emocionó. Y no voy a negar que me dejó como en un estado medio como... Como medio triste. Pero creo que cuando la música logra esas cosas es porque está sumamente bien hecha. Si una canción logra ponerte triste, ponerte alegre o hacerte sentir algo, eso es bueno. Sinceramente estoy como que me banqué en un momento, como que se me estaba a punto de caer una lágrima y dije, no, banca, pero muy bueno y extremadamente triste. Me dejó como el cuerpo, no sé, como suspirando. Bueno, muy buen tema. La verdad es que creo que de lo mejorcito que escuché de Bonanza, me parece que este es el mejor tema que escuché hasta ahora, tipo. O el que más me hizo sentir algo, o el que más me gustó. Increíble. Increíble. No tengo más nada para decir. Suscribite, dale me gusta y comentá. No tengo más nada para decir. Increíble, 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 increíble por donde lo veas. Cuídense chicos y cuídanos y cuídanos a su familia y amen a sus padres.